Con el alma llena de amargo Y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda A escuchar tu voz Di que no es verdad Lo que murmuran de los dos Di que no es verdad Que has dejado a mi amor Di que no es verdad Que es envidia o maldad De alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Dobla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sofreír O llorar No podrán jamás No podrán jamás Para poder sofreír O llorar No podrán jamás 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 Gracias.